Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En los cielos Paz para ti Paz para mí Paz para toda la tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En los cielos Paz para ti Paz para mí Paz para toda la tierra Paz para ti Paz para ti